Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Tropical Huracán. Podemos observar cómo el eclipse está haciendo sus efectos en el mundo sismológico. En esta ocasión vamos a ver y hablar de los terremotos que han acontecido en las últimas horas luego de un eclipse lunar total. En las últimas horas este eclipse lunar ha tenido lugar desde la zona de Colombia hasta Australia, generando así un evento astronómico magnífico para las retinas de quienes pudieron observarlo o se encontraban en las locaciones necesarias. Luego de esto, se ha activado una alarma debido a los sismos de magnitud 5.0 que tuvo lugar en Chile, 5.2 en Colombia, 5.0 en Cuba, 5.2 en Vanuatu, 5.2 en Luzón en Filipinas y 5.6 en la India. Este último sismo es uno de los más importantes que ha tenido lugar en los últimos días, pero todo esto, según conjeturan algunos teóricos, se debería a la fuerza gravitacional ejercida por la luna y el sol. Aquí podemos observar que no han sido sismos importantes con respecto a los daños que causan a las personas, pero sí han sido sismos que nos dejan pensando en qué lo que se viene. Ha temblado prácticamente todo Sudamérica, falta temblar Centroamérica y Norteamérica y la zona de Japón, dos zonas que son extremadamente sísmicas y que pueden estar dejando graves preocupaciones para todas las poblaciones aledañas a los epicentros. Según lo que nos dicen aquí, la actividad sísmica no ha liberado la suficiente energía, por lo menos en el día de ayer, lo cual puede indicar la llegada de un terremoto de magnitud aparentemente de 6.9 o superior. Así que estaremos informando todo lo que suceda. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.